Sin importar la forma que usen para crearlos, los personajes van a tener una personalidad y ustedes van a querer que crezca y avance conforme avanza la aventura. De más está decir que todo lo que digamos en el taller no es ni súper necesario ni va a ser la única forma de crear personajes. Todo lo que vamos a ver en este taller son pequeños consejos para ayudar a rodear al personaje con un poquito más de profundidad. Para eso necesitamos estar atentos a 5 puntos. Trasfondo, hoja del personaje, toma de decisiones, interpretación y notas. Lo primero que hay que hacer es conocer al personaje, saber su historia, gustos, intereses y cualquier otro dato que consideres importante. Cree en el trasfondo del personaje pero que sea un puntapié inicial, algo que lo haya lanzado a la aventura. O abandono, o patriotismo, o entrenamiento, cualquier cosa. No hace falta que su personaje entre en la primera sesión siendo el elegido de los cielos para liberar al mundo de los demonios del océano oscuro y tiene un tatuaje de un tigre que ruge cada vez que se acerca a uno. Este tipo de personaje está muy recargado. Para mi gusto tienen poco espacio para crecer. Piensen en personajes como Luffy de One Piece o en Steven Universe. Empezaron siendo personajes muy básicos pero crecieron mucho como personas y ganaron poderes y habilidades nuevas. La historia previa que le creen a su personaje tiene que ser leída y aceptada por su DM, que tal vez quiera cambiar algunas cosas para que todo sea más coherente con la aventura que él creó. Él debería preguntarte a vos antes de cambiar nada y una vez que estén los dos de acuerdo se pueden poner a jugar. Mi personaje va a ser una huérfana criada por sus abuelos. Su abuelo es un marinero retirado que le enseñó todo sobre nudos y pesca. Su abuela es maga así que le enseñó a leer arcano y algunos otros trucos. Vivió una vida muy simple, nunca supo nada de sus padres y sus abuelos no le contaron. Vivía a la orilla del río pero un día escuchó que había trabajo en el puerto cerca de la ciudad. Así que se despidió de sus abuelos, agarró sus cosas y se fue. Este va a ser un personaje de D&D 5ª edición así que estaba decidiendo entre el trasfondo de marinero o el de sabio. Pero me voy a quedar con el de marinero. Mi objetivo es jugar una caballera arcana que representa a su familia mientras avanza su propia historia. En la hoja de personaje tengo que ser una guerrera. Y si bien esto es cierto y está lista para pelear, no es alguien que se lanza al combate haciendo más. Es más bien calma y de actitud amigable. A ella lo que le gusta es la carpintería. Estar arriba de barcos trabajando o viajando, recorriendo puertos o islas nuevas. También la raza y la clase de tu personaje son importantes. Te ayudan a ponerlo en contexto. Saber de qué cultura vienen, si su profesión los marcó en algo o si tienden a algún alineamiento. Son pequeñas pistas que te van a ayudar a hacer tu trasfondo y rolear tu personaje mejor. Es importante, incluso, si querés hacer un personaje multiclase o si querés seguir un camino en particular. Lee bien todas estas descripciones, están antes de todos los stats en todos los personajes. Por ejemplo, si querés jugar un paladín brujo, te vas a encontrar con dos clases muy diferentes en cuanto a quién le dio magia, pero con muchas similitudes. El paladín hizo un juramento con su dios y así ganó poderes. El brujo, en cambio, logró pactar con un ser muy poderoso y consiguió magia. Este personaje suena muy interesante. Vas a tener dos jefes y va a tener muchas complicaciones a la hora de tomar decisiones. Si tenés pensado jugar un personaje así, háblalo con tu DM. Así él está preparado para lo que vos vas a hacer y puede ayudarte a hacerlo. Incluso, él puede preparar cosas en su aventura para tu historia. Seguimos con la toma de decisiones. Parte de rolear del personaje es ir eligiendo qué hacer y cómo, pero para eso necesitamos un porqué. La razón del trasfondo es esto. Es una base para tomar decisiones, por lo menos al principio. Es una guía para ver cómo reacciona el personaje a diferentes cosas. Esta se va a ir actualizando porque a medida que avance la historia, tu personaje va a tener experiencias de vida nuevas, gustos nuevos, intereses nuevos. Va a pasar situaciones difíciles o fáciles. Va a cambiar su vida entera. La interpretación es cómo exponés tu personaje al resto del grupo. Tal vez tiene una muletilla al hablar, un acento o prende la pipa siempre del mismo lado. Esto lo tenés que decidir vos. Pero haz lo que hagas, ponle algo distintivo al personaje. Lo que sigue es hacer ridiculeces frente a tus amigos. Para algunas personas es más fácil, para otras no tanto. Da un poco de vergüenza, no lo niego. A mí me costó, pero eventualmente se vuelve algo natural y aporta muchísimo. De hecho, rolear muy seguido un personaje así hace que los personajes lo reconozcan mucho más fácil. Las notas tienen que ser bien simples y las recomiendo más o menos así. Vamos a completar la información de la guerrera que estábamos haciendo. En actitudes, amable, tranquila y amigable. En rasgos característicos, voz rasposa. La pienso rolear así. Y en intereses, carpintería, barcos y viajar. Detalles va a empezar vacío. Es acá donde recomiendo anotar todas las cosas que le vayan sucediendo a medida que avanza la historia. Tal vez la atracción de un personaje la marcó y empezó el cambio de amigable a desconfiada. O incluso, tal vez, ganó interés en el comercio y lo anotás ahí mismo. Como dije, este documento se va a ir actualizando a medida que terminan las sesiones. Otra manera de usarlo es leerlo antes de empezar a jugar para recordar esos detalles y rolearlo mejor. Ahora, también está bueno leerlo durante las sesiones por si hay que tomar alguna decisión compleja. Estos consejos sirven tanto para DMs como para jugadores. Y ahora la pregunta del día para ustedes es ¿Tienen otro método para rolear? Si es así, pónganlo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. El próximo video es el video de juegos de rol de una sola hoja. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar role con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Por lo general lo que sabe son ruidos incoherentes que por costumbre ya logramos interpretarlos. Es como quien escucha hablar Wookie. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.